Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Así como para compartir lo que este episodio del encuentro de Natanael con Jesús nos puede dejar, lo primero que me conmueve es esa generosidad de Felipe para compartir la alegría y para no quedarse él solo con ese encuentro feliz y esa necesidad que se despierta en el que encuentra al Señor de compartir y de formar comunidad. Felipe no se queda solo saboreando el encuentro con Jesús. Natanael en su búsqueda sincera, porque el mismo Señor le dice cuando lo ve llegar, ahí viene un judío de corazón sencillo, en esa vocación sincera que tiene Natanael de encontrar a Dios y entender su voluntad y cumplir sus mandatos. Él hace sus espacios de tiempo bajo la higuera, recibir instrucción, a meditar la palabra que a su disposición tiene, pero a su vez no se la cree. Él busca sin creérsela, él no es el importante. Lo importante es encontrar la voluntad de Dios cuando, descreído de lo que puede salir de un lugar sin prestigio como sería Nazaret en ese tiempo, qué puede salir de bueno de Nazaret, cuántas veces decimos nosotros lo mismo o pensamos, muchas veces con razón, por la historia que se conoce, cómo puede salir algo bueno de aquí o de allí, olvidándonos de que para Dios nada es imposible. Y en su sinceridad y sencillez, Natanael, cuando Jesús le contesta que lo conoce desde el momento de la higuera, o sea que en el íntimo ser de Natanael hubo un encuentro con ese amor de Dios, lo reconoce como su Señor, como el Rey de los judíos, como el Hijo de Dios. Dios lo adora. Es un llamado a la adoración el que yo encuentro en este Evangelio, que no es un llamado a algunos especiales, por bonitos y bien pintados, sino a todo Hijo de Dios está este llamado. Vení, encontrate conmigo, contemplame, sé feliz con este encuentro. Pero el Señor en su bondad cuenta con cada uno de nosotros.